Entraremos por la puerta sur. Luego pasaremos por la sala donde están los trofeos y las medallas. Y entraremos en el laboratorio de idiomas. Ya no se utiliza, no debería de haber nada. Ahí los prepararemos. Y luego oiremos las primeras explosiones. Aquí, en la cafetería. Cuando eso ocurra, podremos eliminar a algunos chicos mientras soltamos el ala este. Tenemos suficiente munición para un día. Y lo más importante, viviértele amigos. Gracias por ver el video.